Bueno, hoy vamos a tocar el tema de las famosas listas, no sé cómo se llama ahora, desbloqueadas, listas con voto preferencial. En síntesis, toda esta campaña contra la lista sábana, entonces ahora van a ser una lista edredón, como digo, a ver qué resulta de todo esto, a ver si nos cubre mejor o resulta más pesado que la sábana. Esto vamos a dirimir acá en el panel justamente y de paso, obviamente, nos informamos en profundidad de qué se trata esto. Para lo cual están invitados, Estefan Rasmussen, senador de Patria Querida, que a la vez ellos son los proyectistas del proyecto que terminó aprobándose para luego hacer las modificaciones en particular. ¿Qué tal, senador? Gracias por estar. Buenas noches, Mina, a todos los panelistas y, bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. Lilian Samaniego, senadora de la ANR, que está acá porque el tema de la paridad está en juego con este tema de la lista desbloqueada o lista con voto preferencial. ¿Qué tal, Lilian? Gracias por estar. Bueno, Mina, a todos los panelistas y un saludo a los televidentes. Está, espera, que voy a hacer por... Alberto Cabrera, de la organización Fuera Lista Sábana. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Gracias, Mina, por la invitación. Buenas noches a todos los panelistas y a toda la audiencia. Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es TEDIC, vecinos? Es una organización que defiende los derechos digitales en Paraguay. ¿Los derechos digitales? Derechos humanos y tecnologías. Y tecnología, perfecto. Con nosotros se encuentra Carlos María Lubetich, especialista electoral. Gracias por estar, Carlos. Gracias a vos, Mina. Un saludo al panel y a toda la teleaudiencia. Camilo Filártiga, docente, universitario, politólogo. Y sobre todo también ellos tienen una especie de asociación y quitaron un pronunciamiento muy interesante, digamos, sobre los puntos cuestionables de pasar a la lista famosa Sábana, a la desbloqueada. Gracias por estar, ¿sí? Gracias, Mina, por la invitación. Y un saludo a todos los panelistas también. Bueno, Jenny... El primer saludo a Jenny. ¿Por qué estaba...? ¿Te perdiste, Jenny? Ay, estaba ahí atrás, ¿no? ¿Qué tal, Jenny? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarlos y también a nuestros televidentes. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden opinar sobre el tema que les proponemos esta noche en arroba.mina.ftv, que tienen en pantalla nuestra cuenta de Twitter y también nuestra cuenta de Facebook en Mina Felici Ángel. Y esa es la cuenta oficial de la señora Felici Ángel. Así que pueden opinar que los vamos a leer. Quiero agradecer a la gente de Josette por cuidarme del cabello y también quiero agradecer a la gente de Segolem Baitinola. Hoy tengo una blusa Animal Print. Señora, nunca le tiene que faltar una blusa Animal Print en su placar. Le salva de todo. Así que muchísimas gracias a Segolem Baitinola. O sea, que yo justo hoy me iba a poner también una que me hizo Dinola. Menos mal que no me puse, porque si no iba a ser Animal Print. O sea, la pantera y yo no sé, una especie de la, no sé, un elefante de Animal Print o algo así. En Composé. Bueno, quería empezar, Jenny, con uno de los informes que hiciste para ver cuál fue el contexto en el cual se dio la aprobación, el tratamiento y la aprobación de esta ley. ¿Puede ser? Exactamente. Mientras los senadores estaban discutiendo los proyectos que trataban sobre el desbloqueo de Lista Sábana, afuera se estaba viviendo otra situación bastante tensa, por sobre todo. Veamos el informe. Aquí les detallamos lo que sucedía ese jueves 25 de abril. Semanas antes, el senador paraguayo Cubas llamó a manifestarse en las plazas del Congreso y seguir de cerca la sesión del Senado, donde se trataría el desbloqueo de listas. A tempranas horas de la madrugada del jueves 25, un grupo de personas ya esperaban ansiosas el inicio de la sesión de la Cámara Alta. Un fuerte operativo policial se desplegó para resguardar el Congreso Nacional. Los uniformados realizaban controles estrictos en inmediaciones del edificio. La gente iba llegando y cada vez eran más numerosos los manifestantes pro desbloqueo. En redes sociales, el suspendido senador Payo Cubas amenazó al presidente de la República. Vamos a llegar al Palacio de los López. Apenas tenés seis mil policías para custodiarte. Nosotros somos veinte, cien, ¿sabes cuántos somos, Marito? Un millón mínimo que te vamos a agarrar y te vamos a colgar en una plaza pública. A vos, a Bola Mayor, a Cartes, a Calé, a Zavala, a Riera, a Llano, a Lugo y a todos esos corifeos. Ojo Policía Nacional, ojo militares, porque acá vamos a mandar. No es que vamos a gobernar, vamos a tener poder. Y el poder va a ser del pueblo. Y ustedes, al igual que Carlos Antonio López, yo les voy a fusilar hijos de su madre, comisarios generales, generales de división, generales de brigada. Uno a uno, opio, sin venda, ladrones. Eso es lo que son. Uno a uno. No queremos esta puta democracia. En la capital, la plaza de armas iba colmándose de manifestantes. En varios puntos del país hubo concentraciones y cierre intermitentes de rutas. A las nueve treinta, el Senado dio inicio al esperado debate. La manifestación transcurría con cierta normalidad. Hasta que cerca del mediodía, un grupo de manifestantes tumbó la valla de protección que fue puesta alrededor del edificio del Congreso. La policía intervino y utilizó gases lacrimógenos para que no avanzaran. En la plaza, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Y dentro del recinto parlamentario, funcionarios del Congreso desmontaban los equipos para resguardarlos y así evitar que se repitiera lo de marzo de 2017, cuando una turba incendió el poder del Estado. La policía retomó el control. Por su parte, el Senador Payo Cubas acusó a sectores políticos de contratar a infiltrados para que causaran los incidentes. Para la tarde, los manifestantes fueron hasta el Panteón de los Héroes y de ahí marcharon hasta el Palacio de López con cánticos. Pero una valla de seguridad militar impidió que avanzaran. El Senador Payo Cubas intentó agredir físicamente a un militar, a quien también amenazó con impedir su ascenso. La policía repeló a los manifestantes lanzándoles gases lacrimógenos. Los cascos azules reforzaron la seguridad alrededor del Palacio de Gobierno. Los manifestantes se concentraron nuevamente frente a las plazas del Congreso. Bueno, cuando yo hice el seguimiento de toda la sesión del Senado, ya de diputados no, pero por lo menos casi hasta el final, y en las expresiones, por lo menos de varios de los senadores, entre ellos sobre todo gente del PLRA, de un sector del PLRA que finalmente terminó apoyando el proyecto de Payo Cubas, creo que eran 7 u 8, el grupo de Blas Llanos. Y muchos senadores hacían alusión a que la ciudadanía nos pide esto, la ciudadanía, nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, varios senadores en realidad votaron, no la lista de Payo, no el proyecto de Payo Cubas que obtuvo poquísimos votos por cierto, pero sí empezaron a tratar el tema de las listas desbloqueadas o votos preferenciales, etcétera, por la presión ciudadana y hacían alusión a la gente que estaba ahí afuera. Entonces, siempre digo, en nombre de la ciudadanía, muchas veces se hacen o se dejan de hacer cosas. Y en realidad, a ver, le preguntaba a mis compañeros, algunos que estuvieron en la cobertura ahí, y otros que estábamos observando por televisión, ¿cuánta gente ustedes creen que hay ahí? Sí, aparte de los damnificados, ¿verdad?, que están luego ahí en la plaza, la gente que se fue a la manifestación, ¿cuánta gente está manifestándose? Y unos me decían mil, otros me decían dos mil, yo creo, otra persona me decía tres mil manifestantes. Bueno, yo voy a multiplicar por diez, treinta mil que estén ahí. ¿Ustedes cuánta gente creen más o menos que estuvieron ahí? Más o menos. Y aproximadamente veinticinco mil. Veinticinco mil. Bueno, entonces yo ahora duplico, cincuenta mil, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos millones de paraguayos somos nosotros? Siete millones y piquito, ¿verdad? Y mayores de edad debemos ser cuatro millones y pico probablemente, ¿verdad? Entonces, no vayan a decir la ciudadanía por veinticinco mil o cincuenta mil, inclusive vamos a poner que sean el doble de lo que dicen, ¿verdad? Porque hay otro sector de la ciudadanía que tenemos otra forma de pensar y no estamos ahí con este proyecto en particular. Hay gente que se ha manifestado con un documento, otros. Entonces, los parlamentarios, yo siempre digo, hay que tener las pelotas suficientes para sostener posiciones, porque es legítimo que cada uno pueda pensar diferente. Así como los veinticinco mil tienen absoluto derecho a querer que se desbloqueen las listas, ¿verdad? Si ustedes piensan como parlamentarios que eso no contribuye, porque uno habla en privado de repente y te dice, sí, pero lo que pasa, que la presión, ¿verdad? Entonces, no es así. O sea, ustedes tienen que aprender a sostener sus posiciones independientemente del costo que eso tenga, porque no hay nada peor que un político que no sostiene sus posiciones. O sea, de un ser humano luego. O sea, yo quiero sostener mis posiciones independientemente de que todo el mundo piense diferente a mí. Yo tengo el derecho a ser una también si es por eso, ¿verdad? Y a sostener una posición contraria, con coherencia, con... Y puedo cambiar también después, esos siete millones me convencen y digo, la verdad que tenían razón. Entonces, digan nomás, qué interesante sería que todos podamos ejercer el derecho de pensar diferente y de ser consecuentes con lo que pensamos. Porque sé que muchos senadores que votaron inclusive como una salida más o menos allá, bueno, la menos mala más o menos es la que presentó Patria Querida, pero no están tampoco convencidos de que esa sea la solución al problema. Y en relación a eso, justamente, quería discutir con ustedes. A ver, ¿en qué... o sea, por qué es importante el desbloqueo o voto preferencial, ¿verdad? ¿En qué va a contribuir para nuestra democracia? Porque se supone que eso sí, yo me imagino que la gran mayoría, por lo menos, tiene la intención de, cuando plantea cambio, de mejorar, ¿verdad? Después puede salir bien o mal, pero... Y después hay algunos que son unos avivados y que en realidad saben bien y otros que es para Marquilombo y punto, ¿verdad? Pero lo que sí es evidente es que la ciudadanía está harta. Eso es, creo que, muy manifiesto porque cada tanto, no sé qué porcentaje de la ciudadanía, pero me imagino que un sector mayoritario está un poco cansado o otros bastante cansados. Y creo que está cansado, esencialmente, porque cuando vemos las estadísticas, sabemos que hay mucha gente sin trabajo, o sea, un desempleo alto, un índice de pobreza alto para un país como el nuestro, ¿verdad? Y entonces es legítimo que estén realmente cansados y que se manifiesten a veces hasta con violencia, digamos, en el sentido de no precisamente guardando todas las normas. Y son caldo de cultivo para gente, ¿verdad? Que se aprovecha de esa necesidad, ¿verdad? Se aprovecha y sabe por qué la gente está disconforme, entonces agarra cualquier elemento para fogonear ese descontento. Yo quiero saber, sobre todo empezando con el senador de Patria Querida, porque fue el proyecto que finalmente se optó, digamos, por aprobar y hacer algunas correcciones. Porque tengo entendido que hubo cuatro proyectos presentados, es así, senador, ¿verdad? Y finalmente optaron por este. El espacio obtuvo un rechazo de, creo, 32 votos, ¿verdad? Sí, creo, ocho votos. Ocho a favor y algunas abstenciones, etcétera, ¿verdad? Finalmente entonces se aprobó ese. Los otros se descartaron ya directamente, ¿es así? A ver, bueno, primero decir que esta es una discusión que viene de muchos años. Sí. ¿Verdad? En mayo se aprobó luego un proyecto una vez. Ya se aprobó en el 2012 y se aprobó después en el 2014, ¿verdad? Bueno, y particularmente de Patria Querida, este fue el proyecto que dio origen, digamos, al movimiento Patria Querida en su momento hace 17 años. Coincidentemente un juez 25 de abril del 2002, ¿verdad? Que coincidió 17 años exactos con el juez 25. Coincidió nomás. Increíble. 25 de abril del 2019. Y bueno, pero en resumen, hubo muchos proyectos de desbloqueo a lo largo de estos 17, seguramente más años. Sí. Pero en particular, se analizaron todos los proyectos que estaban presentados el año pasado en una comisión especial de reforma electoral. Sí. Y uno de esos era el de Patria Querida. Y bueno, después con una moción de preferencia que hizo Pallo, que también hicimos nosotros y demás, se tomó eso como base. Se discutió eso en la comisión y salieron algunas modificaciones. Pero para volver a tu pregunta inicial y del por qué, ¿verdad? Nosotros creemos que empoderarle al ciudadano nunca va a ser negativo ni va a ir en contra de la democracia, ¿verdad? Y la diferencia más grande que existe con el desbloqueo es que el ciudadano va a tener la oportunidad de elegir a un candidato en particular y no necesariamente votar por una lista sábana que se le conoce comúnmente, ¿verdad? Entonces, de tener, digamos, 30 opciones y hay 30 listas para senadores, va a pasar a tener 1.350 opciones. O sea, básicamente cómo funciona esto y muy brevemente es el elector pasa al cuarto oscuro, vota por un candidato en particular, se ve dentro de esa lista cuáles son los candidatos con mayor cantidad de votos y por mayoría simple se reordena la lista. Entonces, los que tienen más votos pasan a los primeros lugares, obviamente. Y después se suman todos los votos que tiene la lista de todos los candidatos preferentes y la sumatoria de todos esos votos define la cantidad de escaños que va a tener la lista. Entonces, la gran diferencia es que ahora el elector va a tener la posibilidad de votar por un candidato esté en el lugar que esté desde el 1 al 45 por una lista en particular. Y no necesariamente por la lista como viene, digamos, de la interna. A ver, vamos al informe que nos hizo Jenny, ¿puede ser? Sí, en este informe el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Senadores y que luego fue remitido a la Cámara de Diputados y fue discutido y modificado. Veamos. En una sesión maratónica, histórica y sin precedentes que llevó casi 15 horas, los legisladores nacionales debatieron y aprobaron un proyecto de ley de desbloqueo de listas. Primero fue la Cámara de Senadores. A las 9.30 comenzó la sesión que tenía como único punto del orden del día el estudio de proyectos de desbloqueo de listas Sábana. Existían cuatro documentos que debían ser puestos a consideración del Pleno. Uno, el proyecto de listas abiertas, presentado por el senador paraguayo Cubas. Dos, el proyecto de desbloqueo de listas, presentado por el partido Patria Querida. Tres, el proyecto para la utilización de urnas electrónicas en elecciones internas y generales, presentado por la bancada A del PLRA. Cuarto y último documento, los proyectos que fueron recomendados por la Comisión Especial de la Reforma del Código Electoral. El primero fue rechazado y enviado al archivo. El segundo, aprobado con modificaciones y fue remitido a la Cámara de Diputados. El tercero fue postergado por 15 días. El cuarto, no fue tratado. El documento aprobado por senadores fue enviado a la Cámara Baja, donde tras una larga e intensa discusión que se extendió hasta la madrugada del viernes, finalmente el proyecto de ley que desbloquea las listas fue aprobado con modificaciones. En el siguiente cuadro comparativo, veremos el texto aprobado por senadores y modificado por diputados. Elecciones por sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional. Fue aprobado en ambas Cámaras. Voto preferencial para el partido, movimiento, concertación o alianza de su preferencia. Aprobado en ambas Cámaras. Voto consignado para el candidato de su elección. Aprobado en ambas Cámaras. Se mantiene el sistema DON. Aprobado en ambas Cámaras. La cantidad de votos preferenciales establecerá el número de escaños que recibirá el partido. Aprobado en ambas Cámaras. El desbloqueo será de aplicación obligatoria en las elecciones internas y generales. Aprobado en ambas Cámaras. Orden de paridad para las elecciones internas. Hombre-mujer. En este punto se interpreta la lista de las nucleaciones políticas en las internas. Deberá contemplar un 50% de mujeres en la lista propuesta para sus afiliados. Tuvo aprobación en la Cámara de Senadores. Y fue rechazado en la Cámara de Diputados. La implementación del voto electrónico. Fue rechazado en la Cámara de Senadores. Y fue incluido en la Cámara de Diputados. Los puntos de controversia entre ambas versiones. La de diputados y senadores. Se da en torno a la paridad y el voto electrónico. Ahora el documento pasa nuevamente a la Cámara Alta para su estudio. ¿Había alguna duda sobre el informe? ¿Alguna corrección que querían hacer? Sí. Sí, a ver. Que solamente queda el voto preferencial al candidato. Y ese mismo voto ya es para el partido. No, es que hay dos votos. No es que votas. Vos tenés la papeleta, ¿verdad? Con todas las caritas de los senadores, vamos a suponer. ¿Verdad? Y a la vez es también una boleta de la ANR o del PLRA o de Patria Querida, por él. Así es. ¿Y vos marcás la carita que querés? Un candidato. Un candidato. ¿Pero podés marcar también al partido? Ese voto ya corresponde al partido. Ya sé. Directamente a un candidato. ¿Pero y si querés toda la lista así como está? No. Le marcás el 1 en todo caso. Ah. Pero tenés que necesariamente elegir un candidato. Ah, no. Es que... Habían dicho en un principio, por eso pregunté. Había una opción también de esa, pero el proyecto que se trató en la comisión de legislación, que se aprobó, digamos, o se llevó al plenario en mayoría, quedó que el voto necesariamente vaya a un candidato. Justamente para que no sea un desbloqueo parcial y después también que haya la posibilidad de votarle solo al partido por la lista sábana, digamos, y haya esa confusión. Ah, le pregunto sobre la lista sábana, ¿verdad? Después le quiero preguntar al politólogo a ver por qué hicieron todo este comunicado, ¿verdad? Pero pregunto, si uno va, ¿verdad? Y vos recién justamente dijiste, elegir, ir a votar o elegir a un candidato, no a una lista sábana, decía Rasmussen, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué pasa? Vos en realidad igual estás dándole voto a esa lista sábana. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, le puse la otra vez de ejemplo, de que le pongamos a este jugador de fútbol, ¿cómo se llama que es tan amoroso este chico de la Olimpia? Santa Cruz. Santa Cruz, Roque, ¿verdad? Que es famoso, todo el mundo te quiere Romerito, es todo el mundo te quiere Roque más o menos. Era el olimpista con más razón y después algunos que también podríamos votar por Roque porque es churro, por ejemplo, o algo así, ¿verdad? Bueno. Entonces se le pone, vamos a suponer, el número 5, pero todos estamos enloquecidas por Roque, le votamos a Roque, le votamos a Roque, le votamos a Roque, le votamos a Roque. Los olimpistas, inclusive liberales, Roque, 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 ¿verdad? Porque no son colorados, pero le quieren tanto a Roque que como es un olimpista le votan a Roque, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Roque, sin lugar a dudas, va a ser poner el más votado, ¿verdad? Finalmente termina siendo el más votado, pasa de 5 a la número 1, ¿verdad? Pero todo el resto, digamos, queda más o menos igual. O sea, que igual esa lista sábana, bueno, en el que había, hubo otros también que recibieron votos y movieron un poquitito el esqueleto, digamos, ¿verdad? Pero en realidad, Roque le va a arrastrar nomás también a que el Partido Colorado, ponerle que Roque vaya por el Partido Colorado, ¿verdad? Tenga miles de votos que no son ni siquiera para el Partido Colorado, en realidad es porque le votaron a Roque, ¿verdad? Va a llevar 40, o sea, 30 bancadas, te digo, obviamente, todos estoy poniendo al ridículo, ¿verdad? 30. Y ni siquiera era por el Partido Colorado. Pero gracias al Roque, que seguro luego que iba a entrar, entraron 20 colorados de esa lista sábana que se presentó, ¿verdad? Entonces digo nomás, a ver, ¿hasta qué punto este sistema nos da una calidad diferente de dirigentes electos, o sea, de senadores o diputados? Porque yo entiendo que eso es lo que se quiere. No solamente darle la posibilidad a que yo marque un candidato, un candidato, ahora no hay los dos, tres. Sino que se distorsiona tanto de esta forma, no solamente el orden, que eso todavía en último caso efectivamente, pero se distorsiona hasta la cantidad de votos que pueda tener un partido por el payaso Tiririca, como le pusieron a Brasil, ¿verdad? Y otras personas que pueden ser excelentes legisladores, yo siempre pongo el caso de Marcelo Duarte en Patria Querida, que hizo Patria Querida en una de sus internas, agarró y desbloqueó absolutamente las listas, yo podía votar lista abierta y té, ¿verdad? Se arrepintieron toda la vida de esa interna, porque Marcelo, que era un elemento clave para ellos en el Congreso, porque un legislador que trabajaba mucho, era bueno, salió, no sé, después de decir, eran 45, él salió 46, ¿por qué? Porque Marcelo probablemente sea un argelado, como le digo, un argelado, entonces no tenía a lo mejor la simpatía, pero sos brillante y tendrías que estar, o el caso de Noseado, cuando un campesino medio perdido para nosotros, pero que sin embargo, a lo mejor es un sabio para todo lo que tenga que ver con la reforma agraria, probablemente no tenga la cantidad de votos, ¿verdad? Sin embargo, si un partido decide, vamos a ponerle al sabio este campesino en el número 5 para que entre seguro, ¿verdad? Porque es importante tener una representación como un tipo como este, pero no, es ni narcotraficante, no tiene plata, no es contrarrestista, no tiene plata, ¿verdad? Y es campesino, entonces, ¿verdad? Es bastante relegado, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las distorsiones que a mí me crea este sistema. Lo que no significa que en el otro sistema también no esté. El que puso la plata, más plata, menos plata, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y se forman las famosas listas sábanas. Pero, ¿qué es lo que yo gano tanto? Yo nomás le digo, no vamos a confundirle a la gente, eso nomás yo digo. No vamos a tener una calidad de dirigentes diferentes porque dejemos la lista sábanas. Lastimosamente, no sé qué hay que hacer en todo caso, ¿verdad? Si me permitís, mira. Sí. A ver, yo creo, dos temas, ¿verdad? Primero, que lo que sí se va a ganar es legitimidad. O sea, el candidato va a saber cuántos votos realmente tuvo, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, el ejemplo que ponías, se ve a que el artículo 118 de la Constitución habla de sistema proporcional. Entonces, y eso al final fortalece a los partidos, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que se suman todos los votos de todos los candidatos y eso al final. O sea, hay que diferenciar muy bien y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay mucha información y es un tema bastante complejo, ¿verdad? No es la panacea, no va a solucionar todos los problemas del país. O sea, no es que al día siguiente se promulgue la ley, ya vamos a hacer Suiza o Dinamarca, digamos, en el sentido de políticas públicas, representatividad, pero sí nosotros creemos que va a darle legitimidad. O sea, el elector va a saber cuántos votos tuvo cada representante, por un lado, y por otro lado, como te decía, el tema de la proporcionalidad es bien interesante, ¿verdad? No, pero no vas a ver cuántos votos, eso es lo que quiero que me expliques en todo caso. No vas a ver cuántos votos tuvo, porque vamos a ir al ridículo, digamos, de que en la lista de los colorados solamente le votaron todos. A Roque. A Roque nomás. Y el resto va a parecer cero. Claro, el resto va a parecer cero, pero ¿qué pasa al partido? Como tuvo un millón de votos porque tuvo Roque un millón, en realidad todos esos otros que tienen cero van a entrar, así como... Claro, pero... Entonces, ¿por qué decís que entonces cada uno va a saber cuántos votos lo que tuvo? Tuvo cero votos, pero Roque tuvo un millón. ¿Entendemos lo que digo? Pero es importante la proporcionalidad, y pongo otro ejemplo yendo al extremo. ¿Qué pasa si se hacen listas abiertas y se le dan al elector 45 votos? Un poco abiertas, tú decís elegí tu mejor de 45, ¿verdad? Y no se hace proporcional y se hace por simple mayoría. Los que más votos tienen, entran. Que de hecho, muchas cooperativas y clubes se manejan de esa forma. Si el Partido Colorado, y lo pongo como ejemplo porque fue obviamente el partido más votado en las elecciones pasadas, tuvo 740 mil votos, y todos los colorados votaron de punta a punta, del 1 al 45 al Partido Colorado, va a terminar siendo una Cámara unipartidaria. O sea, porque el Partido Liberal, que tuvo 500 mil votos, ninguno le va a alcanzar a los 740 mil. Y Pachacarilla tuvo 160 mil tampoco. Entonces, por eso es que se hace la proporcionalidad. Pero repito, no es la solución a todos los problemas. Yo creo que eso hay que aclarar a la ciudadanía y no vender espejitos, como se dice. Ustedes, que... A ver, la organización no a las listas sábanas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendían y se ven satisfechos con esto? Más o menos satisfechos. ¿Cómo, ver? Sí, bueno, es exactamente lo que pretendíamos hace más de 10 años que venimos luchando también por cambiar el sistema electoral, partiendo de la base que los ciudadanos somos electores. Es momento de que las personas, los paraguayos, podamos elegir a nuestros parlamentarios y que empecemos ese ejercicio. Es muy importante eso. Ahora ya vamos a tener la herramienta y de esa forma vamos a poder equivocarnos nosotros. Sería tan lindo lo que dijiste hace rato, Mina, que con la lista cerrada le podrías poner a un campesino que pueda aportar sobre la reforma. Pero eso no se da. El campesino que no tiene 500 mil dólares no va a entrar en esa lista sábanas del 1 al 18. ¿Y ahora por qué va a entrar? Ahora puede entrar porque se le puede votar a ese campesino. Los 45 tienen la misma capacidad, la misma oportunidad de ser electos. Es decir, si ese campesino aportó en su comunidad y realmente puede aportar al país con un proyecto de reforma agraria... La cabeza de los electores en nuestro país no funciona ni en ningún mundo. No, pero no podemos subestimar tanto así a los electores. No, pero no funciona así en el sentido siguiente. Hay, de hecho, muchas veces campesinos que yo sí les conozco y que son de verdad gente maravillosa. Y que han hecho mucho por su comunidad y son tan o más inteligentes que los 45 senadores aquí presentes. Y nunca estuvieron. Y nunca estuvieron. Pero esperá. Y ellos se presentaron como listas en el sentido de que todos los campesinos le podrían haber votado a él en una lista porque se presentaron, te cuento. Que se yo, partido de las pelotas, no importa cuál fue, ¿verdad? Fulano de tal encabezada. No le votaron. Le votaron al Partido Colorado, le votaron al Partido Liberal y él ni siquiera entró. Por ejemplo, te conozco un caso en particular que doy fe de la buena gente que, ¿verdad? Porque entonces si ese campesino está ahí perdido solo, o sea, el número 4, ponele, no sé, 20 que le puso el Partido Colorado o cualquiera, ¿verdad? El liberal le puso en el 30, ¿verdad? Tampoco va a recibir toda la cantidad de votos que por algo ya no recibió esa vez. Pero puede ser la gran diferencia para poder entrar por lo menos en el quinto, en el sexto, en el séptimo. No, no, es que te digo que no, porque va a tener nomás la misma cantidad de votos que tuvo, vamos a suponer que tuvo 1.500 votos nomás. Pero si Roque Santacruz tuvo 1.000.000 votos. Pero Roque sí, porque es un tipo, justamente, no lo diga así, pero que por eso es que los partidos, ¿verdad? Lastimosamente es cierto lo que vos decís, no necesariamente hacen el balance sobre la honorabilidad para poner, sino que también está la plata, está, pero justamente hacen un mix, ¿verdad? Y bueno, y cada partido, obviamente, tendrá su forma, ¿verdad? Porque algunos le ponen por plata, porque si no, no tendrían plata para hacer la campaña, entonces le ponen a los famosos aportadores, ¿verdad? Claro. Y después le ponen al que va a ser importante, después a uno que es más popular, a otro porque... Y después ya vienen los floreros, ¿verdad? Claro, de diferentes formas le ponen. Porque ese campesino está en el puesto número 20 y Roque estuvo en el 5 y fue el más votado, y si el campesino tuvo 50 votos y el resto 0, pasa del 20 al segundo, o sea, entra. Esa es la gran diferencia, mina. Sin embargo, si estaba en el 20 con la lista cerrada, no iba a entrar ni si venía Jesucristo a bendecirle. Ya sé, pero por eso van a entrar antes todos los otros. No, porque también, porque si a su amante se le votaron, también tuvieron 60 o 70 votos. Ah, bueno. Solo el campesino y los otros no tienen ni una amiguita. Y bueno, ahí está. Por eso es que no se da ese planteamiento que vos decís, porque aunque sea tu mamá te va a ir a votar. Y claro. Y tu prima y tu primo... Sí, pero ¿quién tiene más posibilidad? O el que es más famoso, o el que... Tiene más recursos. Un voto puede marcar la diferencia. El que tiene más recursos, el que tiene más recursos, el que tiene más recursos, el que tiene más que en la realidad no se da así. Porque acá, en vez de... No, ya sé, por eso, realmente habría que hacer la experiencia, ¿verdad? Claro, claro. Pero, en vez de reivindicar el trabajo colectivo, el trabajo de los partidos, la necesidad de organizaciones, acá justamente se pone en... se hace hincapié en el individualismo. Sí. Y bueno, yo estoy en desacuerdo. El individualismo es lo que nos llevó a la peor de las sociedades que tenemos ahora, porque somos todos individualistas. Yo, yo, luego yo, y después yo, ¿verdad? Y ahí sí me queda tiempo ustedes. Entonces, ese es el concepto que estamos fortaleciendo con esta... Competencia. Claro, y yo no estoy de acuerdo con esa clase de competencia, porque la verdad que esa competencia excesiva desvirtuó a la humanidad. Pero es, obviamente, mi posición, ¿verdad? Yo prefiero las cuestiones de conjunto, ¿verdad? Lo que tienes que elegir es ser un partido de mierda que siempre te ofrece bosta, ¿verdad? No le votes más. Entonces, pero si la gente le quiere votar, y bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y esa va a ser la legitimidad que ahora va a dar. No, no, porque no vas a cambiar la cabeza de la gente. Tiene que ir a la salida, a las fábricas, a las 5 de la mañana. No le votes más al partido colorado ni liberal, porque esos son los de los patrones. Ustedes, la mayoría son los trabajadores, ustedes son explotados por los... Todito se va a votar, ni 100 votos va a ser, ni a los trabajadores. Los trabajadores no votan a los trabajadores. Entonces, digo, no es así, el individuo, se va a votar al trabajador, a veces al sindicalista que dio su vida por la causa. Los trabajadores se van a votar a ese partido porque mi patrón es lo colorado. Y es así. Entonces, por eso es que digo que esto no cambia. Pero, de todas maneras, a ver, ustedes que son los politólogos, ustedes están asociados, a ver, ¿son politólogos? ¿Qué es lo que quiere decir que son politólogos? Para que la gente entienda, ¿verdad? Bueno, Mina, es una asociación de ciencia política. Sí. Se creó en el año 2015 y está conformado básicamente por jóvenes investigadores egresados de las universidades nuestras acá, de las escuelas de ciencia política y muchos ya de vuelta, de posgrado y maestría afuera, ¿verdad? De temas de ciencia política, digamos. La idea un poco de la asociación es fortalecer y promover la disciplina en un país donde realmente se ha hecho muy poca ciencia política, ¿verdad? Hay otras áreas de las ciencias sociales que han tenido mayor difusión, como la sociología misma, ¿verdad? Con grandes profesores como Luis Galeano, Domingo Rivarola. Pero la ciencia política está, de alguna manera, estamos tratando de empujar, ¿verdad? De impulsar. ¿Y por qué sacaron un comunicado sobre eso? Nos pareció importante, Mina, porque hay un cuestionamiento permanente a los que estamos en las universidades como docentes y como investigadores. El cuestionamiento permanente es, ustedes no se juegan, no se comprometen, no opinan absolutamente de nada del debate público, no participan. Entonces dijimos, bueno, este es un momento en el cual, sobre un tema que además muchos vienen estudiando hace tiempo, ¿verdad? Es el momento oportuno, ¿verdad? Para hacer una manifestación que, en definitiva, es una opinión fundada, ¿verdad? No tiene por qué despertar odio visceral, ni escraches, ni insultos como ha despertado en algún sector minoritario, por cierto, pero que refleja también nuestro escaso ejercicio democrático, Mina. O sea, yo lo que digo es, si nosotros que estudiamos estos temas no podemos dar una opinión sobre una cuestión que además va a incidir en el sistema electoral y va a tener una incidencia categórica en la democracia, bueno, entonces no sé para qué estamos. Y cuáles son los puntos, pero tengo que ir a la pausa, quiero que me digas después cuáles son los puntos, me puede decir, de los siete o ocho que ustedes marcan, ¿verdad? Sí, los principales. Los principales donde, según ustedes, esto cambiaría o incidiría negativamente. Sí, cómo no. Luego la pausa y, a ver, ¿cuáles son, Camilo Filártiga? Ustedes se reunieron, estudiaron y vieron algunos puntos de por qué no conviene al sistema democrático este tema de las listas desbloqueadas. Exacto. Nosotros hicimos, en primer lugar, el día miércoles en la Universidad Católica, una conferencia a cargo de Diego Avente, Diego desde, el profesor Avente desde Washington, por Skype, y ahí se generó un debate muy interesante, participaron alumnos de ciencias sociales, ciencias políticas, sociología y ciudadanos también, ¿verdad? Bueno, a esa conferencia asistió el presidente del Congreso sin que nosotros la hayamos invitado, ¿verdad? Él es exalumno nuestro, habrá visto seguramente la convocatoria que hicimos y asistió. Y realmente tengo que decir que tuvo una participación bastante activa, bastante interesada en el tema y se generó un muy buen ambiente de discusión, ¿verdad? Los temas que nosotros planteamos en la nota, Mina, básicamente no son temas antojadizos nuestros, no es que nosotros estamos mirando al futuro y decimos, esto va a pasar. Son efectos que se notan sistemáticamente en ciertos países que han implementado el desbloqueo, ¿verdad? Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, hay estudios hechos, hay vasta literatura, Daniel Sobato, Fernando Tuesta, Sol de Villa, Kevin Casas de Costa Rica, o sea, hay mucha literatura escrita al respecto, ¿verdad? Y acá quiero citar una cuestión que me parece fundamental que yo creo que salió un poquito acá en esta introducción que se hizo, ¿verdad? Dieter Nolan, un especialista en sistemas electorales, dice que un requisito fundamental para cualquier debate sobre reforma electoral tiene que ver con determinar con exactitud los objetivos de dicha reforma, saber y tener claro qué es lo que se quiere mejorar, ¿verdad? Nosotros en la nota incluso ponemos que estamos absolutamente favorables y apoyamos las distintas iniciativas por mejorar el sistema electoral. Nosotros estamos en eso, somos investigadores, vivimos de la academia y estamos en eso. Pero lo que pedíamos en la nota era un mínimo tiempo, digamos, como para poder profundizar el debate, principalmente sobre los efectos. El desbloqueo en sí mismo no es bueno ni malo, ¿verdad? Hay que adecuarlo al contexto político y a las condiciones electorales de cada país. En ese sentido, los efectos que nosotros hemos visto de manera reiterada en otros casos son varios de los que vos ya hablaste, ¿verdad? El aumento exponencial de los costos de campaña, decía el senador Rasmussen, 1.305 opciones para el Senado. Yo saqué un número para la Junta Municipal en las siguientes elecciones, 28.560 candidaturas vamos a tener en una competencia, como dice muy bien Alberto, que va a ser una competencia prácticamente individual. ¿Cómo controlas ese financiamiento político? En un contexto ya de por sí debilitado absolutamente hoy, ¿verdad? En ese sentido. Se personaliza la campaña política, efectivamente se individualiza la campaña. El tema es cómo, en un contexto como este, no es defender, pero cómo hablas de que los partidos como organización son importantes, en un contexto donde están tan desacreditados los partidos. Bueno, pero hay gente que a lo mejor está en desacuerdo luego con los partidos, entonces así está bien. Bueno, pero me parece importante también mencionar ahí, Mina, que no existe una democracia de calidad con un sistema de partidos debilitados. A lo mejor no quieren una democracia de calidad. Perfecto. Bueno, entonces, se debilitan los partidos, esto afecta la gobernabilidad en el Congreso, los pactos, los acuerdos entre las bancadas, ¿verdad? Genera también trafugismo entre las bancadas, ¿verdad? Senadores o diputados que dejan su partido y se mudan a otras bancadas o a otros partidos, ¿verdad? No implica una mejor calidad de la representación. Esto hay que ser muy claro. Yo leí ayer unas declaraciones del exdiputado Oscar Tuma. Tuma decía, se va a mejorar la calidad de la representación en el día de la nación. Esto no es así. Y esto hay que decirle a la gente. Yo prefiero la definición que hizo muy bien, muy precisamente, el senador Rasmussen cuando dice, tener una bolsa de naranja, tener 45 naranjas, vas a poder elegir una naranja. Fantástico, porque además es gráfico. Ese es el poder que se le está dando al elector, que elija un candidato. Pero detrás de ese candidato necesariamente entra toda la otra lista. ¿Y quiénes son los que van a entrar, Mina? Van a entrar los cinco o seis candidatos que integran la lista con mayores recursos, como hoy está pasando, ¿verdad? Yo sé que este es un discurso absolutamente poco simpático o algo, pero nosotros desde la investigación tenemos la obligación de decir lo que vemos y el estudio sistemático. Ahora, una cosita para antes de... Los efectos positivos. Efectivamente, mayor cercanía entre electores y el electo, ¿verdad? Se da una mayor dinamización posiblemente en los partidos, ¿verdad? Empiezan a competir entre ellos y eso puede quizás disminuir la partidocracia, como vos decías bien, ¿verdad? Hay gente que no le gustan los partidos, ¿verdad? Ahí puede estar, ¿verdad? Y como decía Alberto, los electores asumen un papel preponderante en la definición de la lucha por los liderazgos, los electores van a poder poner, ¿verdad? Pero hay que ser sinceros, me parece que el ejemplo que puso el campesino es extraordinario, pero es ideal, ¿verdad? Porque si se presenta Roque Santa Cruz o se presenta un Carlos Portillo que tiene en Ciudad del Este, no sé cuántos miles de votos tiene, con recursos encima, es realmente difícil pensar de que un campesino con sus propios recursos pueda movilizar un electorado que pueda superar a los primeros. Entonces, yo con mucho respeto digo esto, hay una clase política que en gran medida ha defraudado, eso es indiscutible, por eso estamos hoy discutiendo esto, ¿verdad? Pero también creo que el mensaje tiene que ser honesto. Así es, eso no me ha gustado. Porque la decepción después puede ser peor y... Lo que no significa que sean deshonestos los que plantean esto, sino que cada uno tiene que decir, miren, con esto lastimosamente no solucionamos la calidad de la dirigencia. Eso nomás... Pero esto todavía no podemos saber, Mina. O sea, es lo que discutíamos en el corte. Pero lo que sí podemos saber, no es que en el futuro no puedan haber nuevos y mejores dirigentes, eso yo creo que sí es posible, pero no porque elijamos de una forma u otra, ¿entendés? Sino que porque uno... Nosotros creemos que sí, ¿verdad? Pero desentimos, ¿verdad? A ver, Carlos María, ¿cómo vos ves este tema? O sea, porque ya habíamos discutido en otras ocasiones. ¿Cuál... ¿Qué es lo difícil o impracticable de este sistema? Tus experiencias, porque estuviste en varias elecciones de otros países, qué países sacaron, qué países pusieron, cuántos en porcentaje y qué cambió, qué sé yo. Bueno, yo estuve en elecciones de este tipo, con este sistema en Brasil, en cinco elecciones. Estuve en Perú organizando dos elecciones. Estuve en Ecuador, estuve en Colombia, estuve en Panamá, estuve en El Salvador, en Dominicana. Inclusive estuve haciendo asesoramiento sobre el padrón en Costa Rica y en Dominicana. Y lo que creo que todos tienen razón es que no hay un sistema perfecto. Todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. Lo que pasa es que en Paraguay hemos exacerbado tanto la contra del sistema lista sábana que la gente ya prefiere cualquier cosa. Ya no importa, porque yo hice mi encuesta, yo en mis ratos libres, me encanta hacer encuestas. Y yo le preguntaba a la gente, ¿vos querías desbloqueo o no? Nueve me decían desbloqueo. Después le preguntaba por qué. Ah, ahí estamos en un problema, nadie sabía. Pero todos querían desbloquear, ¿verdad? Entonces, y esa es consecuencia de una mala percepción que tiene la ciudadanía sobre los liderazgos actuales. Entonces, yo comparto contigo plenamente, Mina. Esto no es ninguna garantía de que va a mejorar la calidad. Es una posibilidad que el sistema le otorga al ciudadano para que mejore la calidad de la representación. Ahora, en la viabilidad de esto con o sin una electrónica, vamos a hablar dentro de un rato, ¿sí? Porque a ver cómo se puede viabilizar esto. Lilian, uno de los elementos que las mujeres han estado luchando durante muchos años y finalmente, parcialmente, en algunos partidos se consiguió avanzar es la discriminación positiva. Significa que se le otorgue a un X sector, en este caso a las mujeres, ¿verdad? Un porcentaje establecido para que de esta forma tengan mayor participación. Y ustedes quisieron llegar inclusive a la paridad, que sea un hombre o una mujer, un hombre o una mujer, un hombre o una mujer. Lista alternada. Lista alternada, ¿verdad? Con esto, digamos, se imposibilita o no lo de la paridad. Primero, acompañar lo que dijiste. Creo también que no va a haber un cambio sustancial con este sistema del voto preferencial, con el desbloqueo, ¿verdad? Si solamente es el desbloqueo con el voto preferencial, las mujeres pierden todas las conquistas que hemos logrado a lo largo, que conocen muy bien, de la lucha por los derechos políticos, en este caso, de las mujeres. Y la propuesta que hicimos es que se presente la lista alternada en las internas de los partidos políticos con el desbloqueo de la lista con el voto preferencial. De esta forma se le da la opción al ciudadano en votarle a un hombre o a una mujer, pero se le hace más visible a las mujeres. No, pero no entiendo muy bien cómo es. A ver, porque va a haber una lista, espera. Va a haber una lista, ¿verdad? En la interna. Vamos a la interna primero. Sí. Vamos a suponer que por la ley de paridad, el movimiento de las pelotas tiene que presentar, luego sí o sí en su lista, un hombre o una mujer, un hombre o una mujer, un hombre o una mujer, ¿verdad? Sí se aprueba. Sí se aprueba esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se va a votación. Ahí está el voto preferencial. Y la gente le va a votar, vamos a suponer, como sociedad machista, le gusta casi siempre todos los hombres la lista y no las mujeres. Entonces. Entonces se joden. Sí. Yo tengo mucha esperanza de que se le vote más a mujeres por el hecho de que es la renovación. La mujer es la... Ah, bueno, pero de que se pierde la paridad. Ya se pierda porque de la oposición, que es el cuarto o tercer lugar, se pierde así sin la lista alternada. No, aunque de la lista alternada se pierde. Sin embargo, la otra forma, si votabas por la... Podrías determinar por qué no se pierde con la lista alternada. Por lo que vos mismo señalaste, si vos aprobas la lista alternada en las internas, los movimientos antes de inscribir, tienen la obligación de presentar, si encabeza un hombre, la siguiente es una mujer. Sí, 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 eso sí. Bueno, muy bien. Si se le elige al número 18 como número 1, como estabas señalando vos, o número 5 a Roque, la siguiente, en el orden que está, si encabezó un hombre va a ser... Ese hombre, pues ya va a estar la mujer, sí o sí. No, ¿por qué? Porque... Si tuvo un hombre más voto que esa mujer, el hombre va a estar, no va a estar la mujer. No, yo te digo, cuando vos elaboras antes... En el orden. En el orden. Si todo el reto tiene cero, lo que dice la senadora. No, no, no. Vos presentaron una lista y encabeza Mina. Sí. El siguiente es... Héctor. Camilo. Y así, así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Si vos le elegís al número 5, que en este caso es Roque... Sí, que es un hombre. Roque va a ser el número 1. 1, sí. El número 2, ¿quién va a ser? No sé, porque no sé cuál es. Mina, porque Mina encabezó. No. Es que no es así la línea. Es así. Pero no es así. Ya sé. Yo te digo, en el caso de que no se mueve ni un solo nombre, porque un nombre solamente va a mover, el voto preferencial. Pero eso no existe. Porque yo nomás puse el ridículo, pero el ridículo no existe. O sea, ha sentido que en la lista, ¿verdad? De 45, se va a ir. Le va a votar a Roque. Después le va a votar a Camilo, porque es el segundo más churro que Roque. Después le va a votar a Ramusen. En orden descendente. Claro, vamos a suponer. Y después también me va a votar a mí por gorda. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Va a ser, en realidad va a ser, Santa Cruz, va a ser Camilo, va a ser Ramusen y yo la cuarta gorda. ¿Te puedo explicar? ¿Verdad? No, no gorda, no gorda más o menos la séptima, ponele, ¿verdad? Y antes... Por todo, por todo, por mucho, pero no solamente... Bueno, pues te estoy diciendo nomás de que... No, no, ahí va a ser según quién tenga más votos, Liliana. Ya sabemos, pero le da más visibilidad a la mujer al ser una lista alternada, cosa que no ocurre ahora, porque está en el cuarto o en el quinto lugar las mujeres, actualmente. Pero ahora no va a importar, ahora lo que va a importar es que le pongan a una mujer sensacional para que todo el mundo le vote. Le pones a tres o cuatro mujeres sensacionales, le pones allá lo último también a las sensacionales, que pueden llegar a encabezar las tres mujeres. Yo te pongo un ejemplo, Mina, en la práctica, porque tengo más de 20 elecciones encima mío en todos los años que llevo como dirigente de política. Se le pone a Mina, una luchadora, como relleno. Entonces, a Mina todo el mundo la conoce, le reconoce sus méritos, pero no tuvo el dinero para encabezar la lista. ¿Hay puede ser el que me vote? Mira, mira, no tuvo el dinero para encabezar la lista, porque yo coincido con el señor Filatia cuando analiza que los primeros lugares normalmente son la gente que tiene dinero. Y bueno, Mina, que todo el Paraguay le conoce por su lucha, sus reclamos sociales, le eligen a Mina. Va a tener la posibilidad el elector que no tenía ella, porque siempre está en el número que no puede casi acceder. Pero lo que te digo, no más que la paridad, con eso. Con ese voto preferencial. Claro, sí, eso sí, eso es cierto. Que hoy, por eso digo, más visibles las mujeres, que hoy no es así. Pero normalmente, ¿verdad? Normalmente, no actúa así el elector, no más lo que te estoy diciendo. Porque, y tampoco el partido. Si ellos tienen una Mina que le da votos, normalmente le ponen los primeros, ¿verdad? Para arrastrar muchos votos, o sea. No, no es así. Y le ponen... No, pero... Yo te digo por experiencia... No puede suceder eso. Mira, cuando quisimos reglamentar el 33% nos echaban de la convención, Mina. O sea... Yo sé, pero lo que te digo, no más que ahora, no hay control como antes de que vos podías lograr... No hay cuota. O sea, no hay cuota ahora. Eso, quitemos la cabeza. Y por eso digo que se perdió solamente con el desbloqueo, con el voto preferencial, se perdieron todas las conguitas, los loros que han... Ah, bueno. Hemos llegado a las mujeres. Ah, bueno. Entonces se perdió. Eso nomás quiero que quede claro. Tenemos que ir a la pausa. Allá dice las menciones. Pausa y volvemos. Bueno, a ver. Mari Carmen. ¿Ustedes están más preocupados por el tema este de las listas desbloqueadas? Y o el tema que se quiere introducir la urna electrónica. Porque yo te vi, te escuché, en realidad, hablando sobre el tema urna electrónica. El peligro de la urna. Ahora, las desventajas o peligros de la urna. No así de las listas. Entonces, ¿por qué no entramos ahora urna electrónica? ¿Te parece? Bueno, a ver. Porque tengo entendido que casi todos dicen, eso se va a... Que con la urna sería más fácil el conteo. Y algunos dicen que no solamente es más fácil, sino que también garantiza mayor transparencia. Garantía lo que no hay con la urna. Bueno, y eso es lo que ahora... A ver. ¿Usted hasta ahora no se aprobó con una sin una o diputados sin una? En senadores sin, digamos, en diputados. Con ahora volvió a senadores y se trata de este jueves noche. Ah, o sea que eso es un tema importante porque se tiene que ratificar o ratificar esto, ¿verdad? Define senadores esto, ¿verdad? Y necesita, digamos, para ratificarse en lo de senadores, ¿cuánto? 23 votos y pasa otra vez a diputados. Ah, pasa otra vez. Si se ratifica senadores, pasa a diputados. Si no se ratifica, vale ejecutivo. Para ratificarse 41. Ah, 41. La mitad más uno. La mitad más uno. Bueno. O sea... ¿Y qué pasa con el proyecto de la bandera de la política real? Ese se trata este jueves noche también. Porque el sistema de voto electrónico que se agregó en este proyecto de bloqueo es un párrafo. El otro es un proyecto de ley nuevo que tiene cerca de dos artículos que se trata también de este jueves noche en senadores. Bueno, a ver, sí o no la voz... Víctima a la una electrónica. Vos fuiste víctima a la una electrónica. Bueno, espera, primero que Mari Carmen, que todavía no habló. Bueno, bien, como organización estamos obviamente a favor del uso de la tecnología dentro del sistema electoral, pero no en la emisión, entre la emisión y la voluntad del votante. O sea, lo que llamamos unas electrónicas o voto electrónico. Entonces, lo que decimos que en parte el sistema de votación es como la piedra angular de un sistema electoral, pero no es la única parte de todo. O sea, no es todo el sistema electoral. Y cuando encontramos una crisis como actualmente lo tenemos y tenemos, o sea, y encontramos fallas, generalmente lo que ocurre en la mayoría de nuestros discursos a nivel también internacional es de implementar una solución dentro del voto sin analizar realmente cuáles son los problemas. Entonces, nosotros decimos, si el voto funciona, la emisión del voto funciona, ¿verdad? La voluntad del voto funciona, quizás la suma, la resta es lo que no funciona, que es el conteo. Entonces, implementemos ahí la tecnología. Entonces, hay muchos países que implementan en el conteo porque cuando se implementan en las urnas electrónicas, ¿verdad?, que nosotros lo llamamos en realidad voto electrónico, se pone, no existe garantías con relación al voto secreto, ¿verdad? Con relación a la determinación de la cantidad, o sea, la integridad del voto, o sea, si es que se puede cambiar o no se puede cambiar. Y por otro lado, la igualdad de todas las personas de analizar cómo funciona ese sistema electoral. O sea, lo que estamos hablando ahora es que justamente la Corte de Alemania y de Holanda es la que determinan que es inconstitucional, no necesariamente porque se vulneró realmente el sistema como hay en otros casos y en casi todos los otros países, sino porque lo que hicieron fue que, como es un sistema democrático y sabemos de que tenemos que verificar el sistema democrático por cualquier ciudadano, hoy vamos a delegar ese control ciudadano a un grupo de elite que hoy son los informáticos. Entonces, el control de cómo la gente vota no lo vamos a ver nosotros, los periodistas, los activistas, la sociedad civil, los delegados, ¿verdad? No van a poder certificar que lo que está dentro de la urna es lo que supuestamente dice que es. ¿Por qué no? Porque obviamente no lo hicimos nosotros. El otro sistema es transparente. Yo veo mi cruz, emito mi cruz, ¿verdad? Y voy a un lugar para depositar mi voto. O sea, yo sé que fue mi cruz lo que yo marqué. ¿A qué? Si es el partido A o el partido B. En cambio, cuando yo hago un sistema que puede ser mixto también, ¿verdad? Claro, cuando es mixto. Claro, yo aprieto el botón, pongo el número uno y se imprime el número, ¿verdad? Yo pongo después esto en el sistema, o sea, en la bolsa. En la bolsa. Yo como veedora, ¿verdad? Cuando entro al sistema de votación, yo sé que la bolsa está vacía, ¿verdad? Sin papelito. Cuando yo veo las urnas electrónicas, yo, veedora, no soy informática, no sé si esas urnas están vacías. El caso, por ejemplo, muy interesante que les puedo contar es el caso de Filipinas, que en el 2016 el gobierno de Filipinas tiene un convenio con Smartmatic, que es una de las empresas que aparentemente tienen capital venezolano, y lo que se demostró fue que Alquilan, como también se está discutiendo aquí en el Congreso, al menos en el Senado se estaba hablando de Alquiler, se mostró que en el 2016, un día antes de las elecciones, la empresa cambió el script, el script que insertó una modificación en todas las urnas electrónicas, y extrañamente ganó otro candidato, ¿verdad? Este es un caso. Pero, espera, ¿por qué ganó otro candidato y no el que ganó según...? Hubo denuncias, obviamente, de la vulneración. Pero ahí, no, esa urna electrónica, ¿no te imprime tu voto? Sí, lo interesante de ese caso, ¿verdad?, de esos casos, es de que según estudios internacionales, Princeton y Harvard, es que cuando analizaron el uso de los países de uso de urnas electrónicas, son cinco nada más a nivel mundial. De 194 países, estamos hablando de países soberanos, cinco utilizan el sistema voto electrónico, y cuatro nada más parciales. Estamos hablando de que, entonces, es muy mínimo también, pero cuando la academia hace el análisis con relación a la emisión de esa combinación mixta, demostró que la mayor cantidad de gente que encuentra, ¿verdad?, un error en su ticket, parece un supermercado chino, ¿verdad?, de un ticket con relación a la carita que votó, dice, ah, y después se imprimió, ve, no denuncian. El 30% nada más denuncia. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar, que es muy cultural también, es de que nosotros como ciudadanos creemos infinitamente en la tecnología, como si fuera que nos va a cambiar como un polvo mágico que va a solucionar un montón de problemas, y creemos que nosotros somos los que tenemos problemas, que nosotros somos los analfabetos, que... Nosotros lo que apretamos más... Exacto. Entonces, generalmente no existe casi reportes. Lo que sí existe, que es el caso justamente de Suiza, es de que hace un mes nada más hicieron un llamado para hackear su sistema con un premio al grupo hacker de 150 mil euros. Se hackeó tranquilamente, ¿verdad? Se hackeó. Sí, todos los sistemas que ahora las auditorías externas, cuando el sector privado hace su software, ¿verdad?, generalmente algunas son privativas y otras con software libre, generalmente no dejan auditar a mucha gente. Sí a una academia, a un grupo, ¿verdad? Y hasta ahora todos los sistemas de software fueron vulnerables, en cualquier forma. A ver, ustedes sin embargo creen que... Ustedes están a favor de que sí se haga con la urna electrónica. Asimismo, nosotros creemos que es pertinente que se utilice el voto electrónico, no es urna electrónica. El voto electrónico desde el momento del sufragio hasta el escrutinio para tener una eficiencia en el proceso. Es muy sencillo su forma de utilización y de esa manera creo que vamos a poder apuntar a tener los resultados mucho más rápido sin tener tanta complejidad, porque en sí el sistema de bloqueo aporta un poco más de complejidad de lo que es con la lista cerrada bloqueada, porque tenés que desmenuzar quiénes fueron los candidatos más votados, etcétera, etcétera. Entonces, sí va a llevar un poco más de trabajo, pero igualmente eso se podría hacer en un universo pequeño, pero ya en las generales se complicaría un poco, ¿verdad? Entonces, por eso creemos pertinente utilizar el voto electrónico en todo el proceso eleccionario. Carlos María. Bueno, sostener lo que la señorita sostiene es el que pasó en Filipinas. Es desconocer absolutamente el manejo de la urna electrónica. Yo, Mina, de casualidad, fue cinco años director de normativa y documentación de la empresa Smartmatic. Estuve en Venezuela, estuve en Filipinas. Conozco perfectamente el manejo. Y decir que un día antes de la elección se cambió algo en el software es algo absolutamente irracional. ¿Por qué? Porque el software de la máquina se va, se hace, se hace el software, se verifica. Tiene un centro de quemado de las memorias, tanto fijas como removibles. Eso se cargan las urnas, se sellan para que no se puedan tocar más. Se remiten tres o cuatro días antes a todo el país. Por lo tanto, en forma remota, pretender modificar. O sea, es desconocimiento absoluto. ¿Ahora qué decir, Maricarla? No sé, yo me gustaría compartir justamente una de las comunidades más importantes de hackers que se hacen en los festivales en Defcon, que es donde tienen un lugar específicamente de hackeo de urnas electrónicas. Y bueno, este es un recorte realmente, pero si entran a buscar el video, es una chica que en dos minutos hackea el sistema electoral. Y es muy interesante porque obviamente hay como 14. ¿Dónde pueden encontrar la gente? Este es el video de Defcon, que es D-E-F-C-O-N, que es un festival. ¿Defcon? Defcon. De conferencias. Y ahí buscas, o sea, vas a encontrar realmente que en dos minutos hackean el sistema. ¿Cómo se hackea un monoblock? Disculpe. Que no tiene conexión. Sí, igual tiene conexiones cables. ¿Cómo se hackea? Igual se conectan a cables, obviamente. No, no se conecta. Bueno. No, a ver. En ningún momento está lo que pasa. Por lo que yo contaba mi experiencia que sí es vulnerable para mí la una. A ver. 2006. Interna en el Partido Colorado se hizo con unas electrónicas. Mi lista, y también el senador Baqueta fue víctima de esto porque estuvo conmigo en aquel entonces. En algunos lugares no figuraba luego su nombre. O sea, en San Lorenzo se quería votar por Baqueta y no figuraba. Se apretaba mi lista, era la lista 7, se apretaba la lista 7 y se le sumaba a otra lista que ella odiaba. No me parece que no sea motivo de polémica. O sea, pero en vez de sumarme a mí, que la lista 7 se le sumaba a otra lista. O sea, definitivamente las unas no son garantías para nada, para mí, a título personal, por esta experiencia y por lo que ellas señalan en el sentido de que si hay el ticket, ¿qué yo sé que hay en las unas? Si esta experiencia ya pasamos. No hay nada en las unas, no se carga nada. Son computadoras, no son impresoras. Es muy importante entender esa configuración, ¿verdad? Es una computadora, es una tecnología de alta, como un celular, sí o sí, tiene un montón de elementos, tiene batería, se conecta a la nube en un momento, que la nube es otra computadora de otro, tenemos que ver dónde se va a estar almacenando. Pero aunque no tenga cable, eso es cierto también, mi celular no tiene cable, pero igual no más se conecta a la nube. No, pues no tiene conexión con ningún tipo de red, eso es lo que estaba diciendo. Igual el malware, pero hay que tener conexión con alguna red, te pregunto, pues yo ignorante total, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿tiene conexión a la red? Porque todos los resultados se van después a un centro. Yo te quiero decir algo, cuando vos en la urna brasilera votás, confías en que la urna está sumando bien, ¿verdad? Es una cuestión de confianza. En el Brasil, por lo visto, confían en la urna y le atribuyen el valor a cada voto. En este sistema que usas Smartmatic, vos votás en la máquina, la máquina registra tu voto y te emite un papel. Ese ticket, ahí está tu voto. Este está, tu voto está acá. Sí. ¿Verdad? Ajá. Y que Harvard me diga que solo el 30% protesta. Por favor. Por favor. ¿De dónde sacó Harvard esa estupidez? Bueno, espera. ¿Cómo vas a saber quién protesta y quién no protesta? Pero puedo acercar igual las documentaciones. Pero, por favor. Acá yo tengo mi voto, Mina. Es lo mismo que marcar una X. Acá está. Este es mi voto. Y vos te vas a ir a depositar. Y deposito una casi post. Ahí está. Igualito que mi voto. Y se hace el computador. Se hace el computador. La máquina está presentado y voy a contar esto otra vez. ¿Cómo te van a robar votos? Pero se puede implementar otra tecnología. Por ejemplo, en Corea del Sur, que justamente es el padre casi de la tecnología comercial, al menos, implementa solamente escáneres, ¿verdad? Automatizado. Sí. Me parece buena idea. Y eso está interesante. También es una buena idea. Pero no en el momento de la emisión del voto. Pero, ¿por qué? Porque no da garantía. ¿Por qué es acreditar la emisión del voto? Perdón, doctor. Aquí hay dos cosas. En la parte de escaneo, no estamos poniendo en peligro ninguna garantía constitucional. En el otro sí. Hoy, Alemania y Holanda dictaminan, ¿verdad? O sea, hacen, declaran inconstitucional porque justamente ponen estas garantías en peligro. Porque no hay igualdad, declaran inconstitucional. Porque hay gente que puede no saber usar. Exacto. Y nosotros, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Yo sé solamente sumar y rectar. Si soy una veedora... Porque la máquina no sabe quién vota. Claro. Se dice mucha mentira. La máquina no sabe quién vota. Demasiada. ¿Qué secreto del voto me hablas? Bueno, el caso de Venezuela, justamente, Nicolás Maduro dice 900 mil. 900 mil compatriotas con número de cédula y todo. Y es la empresa Smartmatic que es la que está en Venezuela. Y él alegando de que sí tenía la alta posibilidad... La empresa Smartmatic ya no está más en Venezuela. Se retiró y denunció fraude en las elecciones últimas de Maduro. Es una cuestión política. Esa es una cuestión que no viene del caso. Bueno, entonces, ¿queremos ser Venezuela o queremos ser Alemania? Esa es la pregunta. Queremos ser Paraguay con papeleta que nos roban todas las elecciones. O sea, hace 20 años somos víctimas en la papeleta y en la AXA. No hay que usar la situación política de un país para desprestigiar un sistema. Porque Venezuela puede tener inmenso problemas políticos. Pero su sistema electoral es bueno, es confiable. Pero la elección de Maduro no fue. Y claro, pero se supo... Las de Chávez sí fueron reales. Se pudo comprobar que hubo fraude. Se pudo comprobar efeacientemente. Acá no puede comprobar cuando hay fraude. Ah, pero se comprobó que hubo fraude. Claro. Es más fácil, señores, esta gente hizo fraude. O sea, se pudo hacer... Pero te pregunto, ¿quiere decir que se puede hacer fraude con las maquinitas también? No, se puede hacer fraude cuando vos, por ejemplo, la máquina marca y suma lo que vos votás. Pero si vos la haces votar, como ocurrió según Osvaldo Domínguez, por ejemplo, que viene, trae, viene Juancito y viene y trae la cédula de Mina Feliciángel y igual le hago votar. Ese es un fraude. Pero no, es por la máquina. Igual lo hubiera votado con papeleta. No le agrega ningún riesgo. Si la mesa no controla quién vota, la máquina no sabe quién es. Yo quiero hablar, Mina. Sí, pero tengo que ir a la pausa un ratito, ¿sí? Una vez, Lilian, lo último que quería decir porque me sacan del aire. Ahora ya son muy democráticos acá, me sacan del aire. Qué suerte. Lo que quiero señalar... Hemos avanzado. Lo que quiero señalar, Mina, es que la falta de garantías con la urna. Primero, la programación. Segundo, ratifico la experiencia. Y no es que se sumaban. No. Nosotros pedimos a la justicia electoral, hicimos una auditoría y demostramos lo que yo te estoy diciendo. Se quería votar por la lista 7 y se sumaba a 8. No figuraban los nombres de los candidatos en muchos lugares. O sea, definitivamente. Y me llama la atención que países desarrollados, como los que señalaron, y algunos que ya tenían el sistema y quieren volver al sistema convencional, hay que preguntarse por qué. Porque definitivamente hay más garantías con las papeletas. Entonces, para mí, a título personal, vamos a ver en el debate, pero si los países desarrollados ya rechazan, los países que tienen quieren volver al sistema convencional y no lo hacen todavía por su parlamento, en el sentido de que no debaten, nosotros por qué no queremos hacer con las papeletas donde podemos exigir que se haga el conteo es visible ante todo el proceso a través de los delegados. Porque en ningún país desarrollado, senadora, se le antoja hacer voto preferencial con cuatro listas. A ver, me sacan del aire ya, así que lastimosamente, yo quería hablar también porque ya no puedo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo lunes y ya saben, todos los días, de lunes a viernes de 13 de 16 horas por Radio 2000. Chau, chau.